Hola, están marcando el día de hoy. Hace media hora acabo de pronunciar el partido revolucionario y funcional. Busqué por todos los medios al señor Juan José Ruiz Rodríguez. No tuve la oportunidad de platicar con él. Lo único que yo quería era ver en qué aportaba yo al partido para integrarme al partido. Y desde diciembre y enero lo estuve buscando. Mi renuncia es de carácter irrevocable por la desatención de él. También quiero decir que busqué al candidato del partido revolucionario en el marqués Amario Calzada. Y tampoco tuve éxito. Lo mismo a mi líder moral, Enrique Burgos. No, nadie me recibió. Somos inquietos. Y quiero decirles que hubo un acercamiento con la dirigente del partido Querétaro Independiente. Y hoy anuncio de manera frontal con la capacidad y con la autoridad moral con la cual yo me he desempeñado. Muchos de ustedes, jóvenes periodistas, posiblemente no conozcan mi trayectoria. Pero voy a tratar de hacer una reseña muy breve. Yo soy un apasionado de la política. Pero quiero decirles que yo agradezco mucho a Connie la oportunidad que me da para ser el candidato a la presidencia municipal por el partido Querétaro Independiente, de este partido nuevo, que no tiene cola que le pisen. Es nuevo. Y por eso acepté. Otros partidos que merecen mi respeto, pues, no tuve la oportunidad de acercamiento. Yo fui presidente municipal en 91-94. Fui un presidente municipal que hoy le dice a la gente del pueblo del marqués que tengo la autoridad moral para decirles, quiero tu confianza, quiero tu voto, quiero una nueva oportunidad. Y quiero esa oportunidad porque yo te cumplí. Y porque hay obras hoy ahí en el marqués que todavía están trascendiendo al paso del tiempo. Indudablemente, si ustedes van a la delegación de la griega, esa la hicimos nosotros. Si ustedes ven el transporte de los verdes, ahí está el transporte de los verdes. El impulso al parque industrial Verrado Quintana, el O'Donnell, que se llamaba O'Donnell, o Tepeyac, hoy es O'Donnell, ahí está nuestra mano. La descentralización de los servicios públicos municipales fue una realidad. El fortalecimiento a las delegaciones municipales también fue una realidad. El manejo honesto de los recursos, yo ganaba 5 mil pesos mensuales. Hoy tenemos al presidente municipal en la persona de Mario Calzada Mercado como el político más y mejor pagado del Estado. No sabemos si en un costo-beneficio nos está conveniendo tener a un presidente como él. En este rubro, yo propongo que el 40% se habrá de bajar al presidente municipal. Es mucho dinero el que cobra un presidente. Y ese dinero se tiene que aplicar a las necesidades como el agua potable, la luz, el drenaje, las banquetas, las guarniciones, aulas. Y además, ofrezco también lo mismo que hice la vez pasada. Que los recursos públicos en materia de obra pública la maneje la gente. Que la gente sea la propia ejecutora de sus recursos públicos en banquetas, guarniciones, empedrados. Ya lo hicimos. Multiplicar al doble o triple las becas que hoy dan. Porque si se inició becas, se inició conmigo. También las becas. Entonces, yo pudiera decir muchas cosas, pero no quiero caer en un delito electoral. Que el día de mañana me digan, ya está proponiendo, ya está dando propuestas. Yo quiero decirles que tengo toda la autoridad moral para decirles, aquí estoy. Mi pueblo, nací en la cañada. Soy orgullosamente marquesino. No como otros. Juan Carlos Olalma va como candidato a diputado y también es de mi pueblo, de la cañada. Nuestras familias se conocen. No tengo ningún lío, ningún problema con el actual Edil. A quien le deseo el mejor de las suertes. Pero yo hoy estoy en otra línea de trabajo. Porque quiero al Marqués. Y quiero que el Marqués se desarrolle con todo ese potencial económico que tiene hoy. Y que no lo hemos visto en localidades como La Laborcilla, como Matanzas, como Crece de Rayas, como Atongo, Alfa Cayuca, San Miguel de Mascara. El Lobo que siguen siendo atrasadas. Y si no hubiera sido por las manos últimas del Lobo, del Gobernador. Pero, discúlpenme, el Lobo seguiría igual de atrasado. La gente me conoce. Y sabe que cuando nos comprometemos a hacer bien las cosas, sabemos hacer bien las cosas. Y que hoy, vuelvo a repetirles, puedo yo seguir aquí hablando una hora, dos horas, de lo que hicimos en aquella ocasión. Y que todavía están en la mente de mucha gente del Marqués. Estoy de regreso. Yo no sé si sea el mejor presidente municipal que ha pasado por ese palacio municipal. Pero a las pruebas me remito. Llegó el momento de medir, de comparar, de evaluar y de votar. Que voten por el mejor proyecto. Son tres proyectos que ya tuvieron la oportunidad de manejar las finanzas públicas. Son tres proyectos. El de Enrique Vega, el de Mario Calzada y el de su servidor. El mío, con pocos recursos. Y con poco, hicimos mucho. Entonces, pues yo agradezco mucho a todos que me den la oportunidad de anunciar esto. Y a partir de hoy, pues yo ofrezco también una mano, amiga. Una contienda limpia. Una contienda de propuestas. Una contienda de contrastes. De qué propone uno, qué propone el otro. Y que nos alejemos de la guerra sucia que a todos nos daña. A todos nos lastima. Esa guerra sucia que no ha pasado a partir de ahorita para atrás. No tengo ningún lío. Pero a partir de ahorita, como meto ya en movimiento, van a empezar. Por favor, no lo hagan. Vamos, la Marqués, por ser el municipio más importante de este país, con todo respeto para todos. Por el desarrollo que va para allá. Créanmelo. Este municipio va para arriba y tenemos que impulsarlo para que sea el mejor municipio. Pero ¿quién lo va a impulsar? Lo va a impulsar aquella persona que nació en él, que lo ama. ¿Sí? Que sabe lo que pasa en el río. Que sabe lo que piensa la gente de la cañada, la cabecera. Que sabe lo que necesitan los comités de fiestas patronales. Que saben que hay localidades que les falta agua y que nunca las hemos atendido. Porque recorremos a diario el pueblo, las localidades y sabemos de sus necesidades. Me pongo sus órdenes. No sé si antes quiera tomar la palabra a la presidenta del partido Querétaro Independiente. Pues solamente agradecer a todos los medios de comunicación que siempre están pendientes de la contestación de nuestro estado. Decirles de manera oportuna que nuestro partido Querétaro Independiente, que es el partido de la gente, hay quienes dicen que por qué el partido de la gente, pero es real, es un partido político local. Soy la primera y la única mujer en el estado de Querétaro que ha formado un partido político local. Y hoy con gran orgullo y con mucho ánimo vamos a hacer que cada uno de los municipios tengamos representantes que puedan hacer frente a un proceso electoral. Y bueno, obviamente también agradecerle aquí a nuestro candidato a diputado. Yo quisiera que nos hable porque él dice que hay que hacerle caso al pueblo. Y me gustaría mucho que Juan Carlos pudiera hablar a nombre también de todos los representantes y delegados del partido hoy aquí en este momento y darle también la bienvenida a José Luis, que la dejo en manos del candidato a diputado por ese distrito. Bueno, pues bienvenido. Bienvenido al partido. Tenemos un movimiento de trabajo digno. Hemos trabajado con la gente de manera eficaz y eficiente, sin recursos, con un solo recurso, perdón. El recurso del talento de la gente de cada uno de nuestros municipios. En este momento el marqués está tomándose de la mano para librar las zanjas que se han ido dejando a través del atraso educativo. Y traemos mucha fe en que vamos a lograr las diputaciones y la presidencia, ahora representada por nuestro amigo Aragón. Y que espero que nos conduzcamos siempre con transparencia. Es cierto que va a haber mucha guerra de la cual no queremos involucrarnos. Nosotros mantendremos un movimiento limpio, un movimiento sin guerra sucia, porque no nos interesa perder el tiempo. No nos interesa perder tiempos. Estamos tomándonos de la mano y para adelante. Bienvenido, José Luis. Sí, Jorge. Si nos lo permiten. Gracias. Ah, pues sí. Si nos lo permiten, hacemos la oficiana. Oficiana, fiado. José Luis, que pueda ponerte una vez la camisa. ¿Va a quedarte grande, no? ¿Va a quedarte grande? Sí. Es X-X-L. Es X-X-L. Yo soy Mariana. No, y fue a propósito. Yo soy campeón nacional en atletismo, transmito en obstáculos. Voy a decirle a los candidatos a la presidencia que por favor se preparen para ver si en la campaña. Hacemos una competencia y corremos unos 5 kilómetros, 6 kilómetros a ver quién ganan mejor. Y ahí podemos definir la presidencia joven. ¿Cuánto tiempo llevaba usted en la militancia? 44 años de militante. 44 años. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted toma la decisión? La principal, la desatención del presidente del comité directivo, Fatán. Vamos a hablar, no quisiera yo tirarles mucho a ellos. Quiero lo mejor porque la militancia merece mi respeto. Merece mi respeto a la militancia. Hay muchos militantes que no están hoy aquí. ¿Por qué? Porque los tenemos que cuidar, que no coinciden con el candidato que tenemos en el marqués. Y que no coinciden con este, con la dirigencia que tenemos a nivel de Estado. Pero principalmente hay una gandalle de candidaturas. Nosotros somos políticos de toda la vida. No somos políticos de temporal. Somos de riego. Y quiero decirles que me duele el hecho de que yo hoy dejo aquella estructura. Pero también quiero decirle a la gente del marqués que esa es una oportunidad para ser político. ¿Sí? Y que duele dejar 44 años. Ya presentó su renuncia. Ya presentó por escrito al comité directivo estatal. Ok, ahora.